muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos cada día antes que nada recordaros como siempre ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central mi blog podéis recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos que alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explicó con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica promoción que nos llega de la mano de criptomac y es que atención podemos ganar 20 euros de una forma fácil rápida y sencilla con el procedimiento habitual hay que apuntarse conmigo tenemos que verificar la cuenta depositar 100 euros o más comprar bitcoin vale y automáticamente recibiremos 20 euros una vez hayamos hecho esto por supuesto podremos venderlo todo y sin ningún tipo de problema volverlo a retirar nuevamente a nuestra cuenta bancaria vale en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí tenemos que poner un nombre un apellido correo electrónico contraseña indicamos que tenemos al menos 18 años le damos a donde pone crear cuenta vale posteriormente vamos a nuestro correo electrónico nos van a pedir que verifiquemos nuestro correo electrónico luego nos van a pedir que asociemos el móvil lo asociamos luego nos van a pedir que verifiquemos la cuenta nos piden fotos documento por delante foto del documento por detrás y un selfie nuestro vale y una vez que hayamos hecho esto más o menos tardan aproximadamente cinco o diez minutos en verificar necesitaremos realizar un depósito que veremos a continuación como tenemos que realizar vale vamos a acceder a la cuenta para que veáis cómo va bueno veis que yo ya voy por el siguiente paso confirmar correo electrónico teléfono está verificada ya la identidad y voy a la primera compra vale ya he hecho la transferencia imagino que me tardará en llegar 24 48 horas en este tipo de promociones siempre siempre que podáis y que ofrezcan la hacerlo por transferencia bancaria porque las transferencias bancarias siempre son gratis no cobran comisiones es cierto que tardan algo más uno o dos días pero bueno tampoco nos corren tanta prisa este tipo de promociones no entonces hacerlo con ese método simplemente tenemos que dar donde pone ingresar vale tenemos que escoger la opción de euros podéis usar la tarjeta de crédito pero es posible que nos cobren algo de comisión vale la verdad es que yo no he probado su acción pero a mí me gusta más esta opción de euros que nos da los datos donde debemos depositar muy importante acordaros de en el concepto poner el número de referencia ya que gracias a ese número de referencia que ponemos pues que tomás saben que el ingreso viene nuestra parte y nos lo ingresan automáticamente nuestra cuenta y no que si no ponemos ese número referencia tenemos que reclamarla y el proceso se alarga más días vale y una vez que nos llegue el dinero que a mí imagino me llevará mañana pasado mañana pues simplemente venimos aquí donde pone comprar y vender vale y nos aparecerían aquí las criptomonedas para comprar y listo vale y luego cuando queramos vender nos quedamos a vender y ya está y una vez que estemos aquí podremos retirar sin ningún tipo de problema y a partir de ahí también tendremos la oportunidad de invitar amigos familiares y demás y podremos sumar también 20 euros por cada amigo y familiar que traigamos y completen las condiciones que hemos indicado aparte de que ese familiar también va a sumar esos 20 euros por lo tanto me parece que es una promoción muy interesante normalmente la promoción son 10 euros lo que dan han subido ahora 20 euros y además si no me equivoco hay un premio por ahí vale de hasta 20 mil euros a los que participen en la promoción por lo tanto estaría muy bien así que es un momento perfecto ideal para apuntarse a criptomar ganar esos 20 euros intentar invitar algún amigo familiar también si podemos y también pues participaremos pues eso y aparte de todo eso pues también la plataforma nos ofrece pues las opciones de comprar vender guardar en fin lo que nos ofrecen todo este tipo de plataformas vale me parece una acción muy interesante y nada más si tenéis cualquier problemilla o lo que sea pues comentar en la descripción del vídeo y os ayudo encantadísimo si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós adiós adiós